Quedó una evidencia que Vallejo llevaba mejor y que estaba mejor y que justificaba su victoria. Estas son algunas imágenes del primer tiempo en donde Muni ensaya un par de remates al arco, ¿no es cierto? Sin demasiada precisión. Este tal vez es el más interesante. A mí me gustó esta acción de Toledo, lateral derecho, que llega bien, que se mete al área y que genera el remate para su pierna izquierda que finalmente le sale alto. Pero aquí comenzaría la victoria de Vallejo ya en números. Una buena acción también de lateral derecho. Habíamos visto el lateral derecho de Muni, ahora veamos al de Vallejo. Cabello llega hasta el fondo, le devuelve la pelota muy bien Vélez, saca el centro y en la desesperación por cubrir a Benítez, el zaguero Sciucci convierte un autogol. En el 1-0 para Vallejo Flaco a los 20 minutos de juego. Y es lo que termina condicionando el partido. Porque hasta ese momento con el 0-0 Muni intentaba. Intentaba, no era claro, no tenía generación, digamos, continua, pero sí de manera esporádica como en este caso, ¿no? Que termina resolviendo bien. Pero no era suficiente frente a una superioridad que ya lo habíamos manifestado durante el análisis previo. Este tipo de situaciones son las que terminan de decantar lo que era, pues, la crónica de una muerte anunciada. A los 45 minutos es un error porque es una muy mala recepción, un mal control. Le permite el segundo gol a quien para nosotros es la figura del partido por la calidad de compañerismo, por la solidaridad, porque no se llena de egoísmo y lo que hace es facilitarle a la labor al que está mejor ubicado dentro de sus compañeros. Correcto. Comienza todo esto con una salida de Solísca. Tuvo que hacer la delíbero más de una vez. El pasa a Rugell, el mal control. La aprovecha a Bismena, se la da a Vélez y Vélez a Benítez para convertir el segundo en el momento preciso. Además, Flaco, terminaba el primer tiempo. O sea, si a Muni con un 2-0 en contra ya es complicado. De acuerdo, ya cómo recompones anímicamente el equipo, cómo lo haces reaccionar, era una tarea muy, muy difícil. Y esto, sumado a lo que es la mayor virtud, pienso yo, de un equipo como Vallejo, que de contra te mata, municipal teniendo que arriesgar porque te da lo mismo ya dos que tres, y después teniendo piezas de recambio que terminan inclinando la balanza completamente. Aquí, el gran sacrificado del partido, Solís, pero que en varias oportunidades respondió muy bien. Hay que reconocerlo. Esta es una de ellas, por ejemplo. Sí, que fue un remate de Vélez. Primero había un pase de sombrero de Vélez espectacular sobre Benítez. Muni intentando también, el que más intentó sin duda, Pérez García, una y otra y otra. Esta no, esta es de Rodríguez. La oportunidad para Vallejo, ahora estrenando, no estrenando, pero digamos, dando oportunidad a jóvenes, el remate es de Torres, cruzado, que se llevó su grito del tanque. Está bien que se acostumbre también. Pero, no, pero justificado, porque me acaban de decir que ni 25 ni 18. Ni una ni otra. No, pero... Pero ya. Sí. Está bien, está bien. No, igual se llevó lo suyo. Ya está, ya está. Hasta que se produce esa de... ¿Es Mimbela? No, no. No, no. Este es el gol de Ramírez, sí. 47 minutos del segundo tiempo. No, sí, me escribió mi amigo Judas y me dijo que tenía 23 este... Ah, ya, ya, para nadie entonces. Ni para arriba ni para abajo. Pero bueno, el cambio le da resultado, ¿no? Sí, sí. El gol de Ramírez para terminar. Esto fue cuando terminó. Ahora, Vallejo temasta también al final. O sea, el segundo gol fue al final del primer tiempo, el tercer gol al final del segundo. Porque Municipal ya estaba jugado y lo habíamos analizado de esa manera. No le quedaba otra que ir a buscar el partido.